En Argentina ya están Cuera y del caso Gustavo Gómez, los de Boca ya hicieron cientos de ofertas por el central paraguayo, que casi no juega en el Milán. El presidente Daniel Angelici ya ofreció de todo en las negociaciones con el club italiano, pero no hubo respuesta positiva, ni del club ni del jugador, quien pidió un alto salario. En su momento y hasta el momento, el Palmeiras también está a la pesca por el defensor, pero ahora aparece el Wolfsburgo de Alemania y tendría todo lo que pide el Milán, es decir mucha, pero mucha plata para contratar al pelotero compatriota. Los teutones tienen un campeonato muy competitivo para que Gómez recupere su mejor forma, para la Copa en otro orden de cosas, Boca, que lo quiere a Gómez, también irá por el atacante Mauro Zárate, para reforzar su delantera. ¡Gracias! ¡Gracias!